El alcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó los pedidos de ampliación y aclaración del fallo emitido por el Tribunal Contencioso Electoral que ratificó su remoción del cargo. Estos recursos sólo retrasan la ejecución de la sentencia, pero no cambian el fondo de la decisión. El organismo ahora tiene dos días para emitir una respuesta y luego deberán transcurrir tres días más para que se ejecute el fallo. Jorge Yunda insiste en quedarse como alcalde amparado en la acción de protección que le concedió la jueza María Belén Domínguez.